Voy a escribir unos versos El día veintiuno de agosto presente lo tengo yo En el rancho del Pasundo la deriva se ha sucedido Les cayó la judicial al melón iba a prender Pero dio muerte primero a don Salvador Rangel ¡Ay que barmanco de fuerte de tu piel hermano! ¡El Nebula! Que creía la judicial que la llevaba segura Pero allí se equivocó se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda a los tiros despertó Con la pistola en la mano del Tapanco se bajó El Tapanco se bajó ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival se dispararon a un tiempo Pobre Tomás Castañeda en este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela y también de San Felipe De fe de la judicial que la llevaba segura Pero allí se equivocó se encontró la trancadura Vuela, 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 palomita, siéntete en aquel limón Estas son las mañanitas del agramado melón Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sapias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Hacía como tres días Y a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya le miraría entendido Un olor en todo Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte lo presentía ¡Gracias! ¡Gracias! A los hombres que son hombres no se les mataban salva Se les mata pecho a pecho con su pistola apagada Pero los que son cobardes siempre matan por la espalda Con la vara que tú mides con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande no hay que dar sin castigo Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos solo les digo una cosa Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza En el año del ochenta ni me quisiera acordar Y allá en Guadalupe Calvo hay arrojas federales A los hombres de mucha fama por Chihuahua los hablan En el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Para cumplir su sentencia quedó en cada Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas El contrabando es bonito y es al precio dinero Pero mucho se arrepiente al mirarse el prisionero Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Y allá en el año ochenta y dos no pasan más cuñacas Gracias por ver el video. En un accidente de auto se le acortó su destino, a un muchacho sinaloense de valor reconocido, fue Filimón Feliférez en los mayos fue nacido. En su hija la color negro tomaba con sus amigos, no conocía el terreno y se le mochó el camino. Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino. En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando, porque Marte es federales, junto con su compa santo. Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Su madrecita le llora, sus amigos enlutados. Y que no, no haya consuelo, él era su único hermano. Con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo. Se quedaron con las ganas, policía federales. El perro detrás de la reja, o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas, al criador voy a pagarle. Adiós, panteón de los mayos a bordo de carreteras, una tuma recién hecha, a Filimón ya lo esperan. Pueden ir a visitarlos, los que gusten cuando quieran. Jorge Casares se llama, el nombre que me refiero. De un modo muy agradable, es un amigo sincero, para cantarle el corrido. Voy a quitarme el sombrero. No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora. No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora. El de los gallos verá, mi Navajo a Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata. Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de qué se tratan. Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan. Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre, porque ha conocido el hambre. Ayuda a la gente pobre, muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre. Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo no quiere más que a su vida. De apodo le dice gallo, dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo. Jorge Cazares les dice, hay que disfrutar la vida. Que me toquen con la banda, canción sonora querida. Y el corrido del coquiro, y caminos de la vida. Casares ya se despide, ya se va en su camioneta, bien vestido y letejana, con su pistola vereta. Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan. Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo entierro. Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice, el famoso tonifierro. De la famosa tierra caliente, como han nacido, hombres valientes. No les importa nada la vida, ni de sus hechos, están siempre bien conscientes. Hay un pueblito, es cuando veo, es donde Antonio vieron nacer. Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no duden, se lo deben de creer A el tránsito nunca más se animan Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben que nunca engañan Y donde quieran, Tony, riendo se te muere Viene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia Es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay malducha, mantere chico al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me destierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden con Tony Pierro Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a mansalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito, vengo a atenderte Es un orden superior Quítate de aquí, cachorro Tienen mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje Que ame una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito, tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú, tú bienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho, ¿qué hace el intento? Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se destila Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó Su delirio decía Y es el que me disparó Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey A Dios revolver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con irma el sangre roja Y mando del trasventador Solo dos cruces Solo dos cruces quedaron Destino tan traicionero Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste De esas dos muertes en justa Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Ni modo así lo quisiste Si lo discuto En esa triste ocasión Sacaron con esto junto A ese gran feliz retorno Que nadie crece por justo Pobrecito Pobrecito Mariel Sánchez Con un brazo condena Nueve años se dice fácil Pero esta larga la espera Y nomás vino a salir Nomás pa' que se muriera Crucero del aeropuerto De ciudad de Mazatrán Vigencia a mano derecha Vienen de Culiacán La cruz de Valle de Mario Allí clavadas están Música La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos panteones distintos Los golferos he buscado Descansa en palma Y en Sánchez Y Mario el fragmentado Música Música Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca California Y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados Música La venganza es estar madurando Música Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Música Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Música Pongan atención a todos sus corridos Música Música Sanalona su lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Música Es el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Música La muerte nos sorprendió Sin poderte defender Música Música Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Música Por Mochis y Culiacán El estado de Durango Música Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y toditos los estados Música El dinero fue la causa Podían vivir sin él Podían vivir sin él Música Por eso asaltaban bancos Y por él, por él, por él, por él Eran de dos años rosas Y su tero coronel Música En un rancho de Durango Música 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 Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quienes lo asesinaron Música Música En Mazatlán, Sinaloa Música Música Cuando estaba agonizando Me salgando a reclamar Música Música Solamente hacia la mala Me podían a mi matar Mucho tiempo Mucho tiempo Y su padre No se le vaya a olvidar Música Aunque no era un angelito Fueron muchachos sinceros Música Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Cuy hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música Música Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Música Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció Música El Regulo Sánchez Félix Por todo muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música 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 Hoy radica en San Alona Con su familia querida Música Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra En esa tierra querida Música Música A Sánchez Félix respeta Porque con nadie Porque con nadie se mete Música Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con usted el muy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que me toquen los amados Por la música de viento Música Música Voy a cantar un corrido Quiero maldecirla ahora Música En el barrio de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a adelantar su historia Música Chapanito de esta altura Pero grande de valor Música Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Música Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas Hay nomás a la esquina Hay nomás a la cancina Música 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 A los primeros galazos Se arruñaba la cintura Música 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 Por su muerte hay gente triste Música 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 ¿Qué boca borrando está los besos que yo te di, corazóncito tirano? A donde quiera que voy me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, y el sol sin luz no quesó, el mar sin agua no es mar, y yo sin ti no soy nada. Que tierra pisando está, estrellas que alumbrarán, tu camino bueno malo. ¿Qué boca borrando está los besos que yo te di, corazóncito tirano? Voy a cantar unos versos para que conozcan bien, a un hombre muy apreciado que va por nombre Javier. Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño, Javier se rifó la vida, fueron como los siete años. No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, nadie es el que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Música Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca, a que de sus iniciales, del rancho laguna seca. Música La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado, Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado. Música Siempre cargada un pistolero, que lo cuida en todos lados, dispuesto a perder la vida, es Alberto alias del mayo. Música Música Así se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo, por las malas no le busques, por algo yo se los digo. Música 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 En Angostura, Durango, estos frutos sucedieron. Música 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 A la clínica quirúrgica que hay en esa capital, para ver si lo salvaba, de esa muerte tan fatal. Música Música Y no se les separaban, porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho, por su vida iban rogando. Música El nombre del asesino, yo soy puro quintero. Música Música Por la espalda le pegó, por el maldito dinero, y si le hubiera avisado, que habían matado primero. Música Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos. Música Luego, luego, luego se vinieron, de los estados unidos, a darle la despedida, todos estaban unidos. Música Música Así terminó, así terminó su vida, aquel José cruzmentado. Música Voy a cantar un corrido, de un joven muy decidido. Música Varios quieren verlo muerto, o que siga en el presidio, amador García Landeros, por los valientes temidos. Música Le mataron a su padre, en una forma cobarde, amador, siguió adelante, buscando a los criminales, para cobrarles la deuda. Música A estos falsos federales. Música Los contrarios han querido, apartarlo de este mundo, pistoleros y bandidos, con amador no han podido. Todo aquel que se le acerca, siempre los deja tendidos. Música Tiene amistades muy buenas, porque sabe respetar. Le toca mucho la banda, o este grupo musical. Música Las mujeres lo procuran, porque es un hombre especial. Música Solo una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo, ráfago y lleno de balas, para tumbar enemigos. Música Vuela, vuela, palomita, con destino al espinar, cuéntales a los García, que amador el muy cabal, que en mis peras nadie muere, si no está el día final. Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar voy a cantarle. Música Su nombre Juan San Diego, jamás se podrá olvidar. Música En la Unión Americana, en la Unión Americana, ochenta y nueve pasado. Música Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado. Música Llegó a ver a sus hijitas, como era fin de semana, el cuadro estaba formado, entre el mato y su hermana. Música Música Que oyó sonar, un balazo, y por miedo, no le dio. Música Música Le soltaron diez disparos, y estos lograron trozarlos. Música Música Le hizo falta su pistola, para poder defenderse, y no lo trajeran solo, a su tierra sinaloense. Música En un bañón de la sierra, hay un blanco en el olvido. Música Música Llegó a la guerra, hombres que vivían tranquilos, lo malas mujeres quedan, ellos murieron a tiro. Música Música Fue un culo para las mujeres que uno y otras pretendían Que poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán que es el tristente del simonio Que por esos santurriales anduvo suelto el demonio Y la tumba florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Más de las mujeres que dan, el odio las va matando Más de las mujeres que uno siempre llevan La huella que deja el gato De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán que es el tristente del simonio Que por esos santurriales anduvo suelto el demonio Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo la vainilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer asentosa Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso parral fue testigo Con ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música Darse en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música 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 Yo que pensaba Que las parrandas No eran para mí A los borrachos Yo siempre criticaba No comprendía Porque se emborrachaban Porque se emborrachaban Hasta que un día Me enamoré de ti Música Fue mi desgracia Entregarte el corazón Música Y es que contigo Yo viví un amor bonito Música Pero tu adiós Me dejó un dolor maldito Música Que con lo calma Mil copas de licor Música Ha sido inútil Lo que hago para odiarte Música 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 Ha sido inútil Lo que hago para olvidarte Música Música Tu imagen Tu imagen siempre La llevo dentro de mi alma Música No tengo calma Solo se me va en llorar Y ya estoy cansado de tomar y más tomar